Que pena que no seas la infinitud, el tiempo desgasta hasta el propio tiempo Que si algo fuese alguien fueras tú, ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad, mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz, sigo buscando sombra en el desierto Dime quien ama de verdad, y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros, por qué regalar nuestro tormento Por qué buscamos la mitad, si estamos de sobra enteros por dentro No quieras con el corazón tan roto, si amarte es exigirte no te quiero Que pena que no seas la infinitud, el tiempo desgasta hasta el propio tiempo Que si algo fuese alguien fueras tú, ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad, mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz, sigo buscando sombra en el desierto Dime quien ama de verdad, y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros, por qué regalar nuestro tormento Que buscamos la mitad, y deja de lado los argumentos Moro Tureki, un coleccionador de la galera Un coleccionador de la galera Si no te gana, no se quisiña, sin comer, sin comer, sin comer, sin comer No te quiero Búename, pero quiero aprender a buscarle al ser, tengo más miedo forte que por mi joven Tengo que arrimarle, porque termino a querer Si me pergunto, dime que me encuentres, y solo soy feliz Está abierta por puertas Esperamos un sueño, dime quien nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que puedo abrazarte y no me puedo besar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que puedo abrazarte y no me puedo besar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Música Música